A continuación vamos a definir los estimadores máximos de orofígene. Supongamos que tenemos una muestra entonces de valores de X1-TQN y la función de orofígene asociada, ¿cierto? El de X1-TQN coma teta. Y que esta función admite, supongamos que admite un único máximo. Entonces el valor donde se alcanza ese máximo lo denominaremos teta gorro y se escribe como tau de X1, es una función de X1-TQN, se escribe como tau de X1-TQN. Y es el máximo en teta cierto de la función de verasimilitud. Y se denomina estimación de máxima verasimilitud. Podemos escribir para la muestra teórica que la variable aleatoria T, que es tau de X1-TQN, se denomina estimador de máxima verasimilitud. Como función entonces de las variables aleatorias. Veamos un ejemplo, una ley uniforme. Supongamos que X es una variable aleatoria continua distribuida en el informe de intervalo 0-teta. Entonces su densidad, ¿cierto? F de teta es 1 sobre teta, la indicatriz de que X esté en intervalos R-teta. La función de verasimilitud entonces para una muestra de N reales y 1-TQN y un valor positivo de teta tiene la forma siguiente. Que va a ser el producto, ¿cierto? De igual a 1 hasta N de la densidad 1-Teta, la indicatriz de que 0-TQN esté en intervalos 0-teta. Este producto entonces se puede calcular como 1 sobre teta a la N, la indicatriz de que cada uno de los elementos de X1-TQN esté en el intervalo 0-teta. Esto, ¿cierto?, redunda en que cada uno de los X sub i tiene que estar en el intervalo y en particular el máximo de los X sub i. Si el máximo de los X sub i está en el intervalo 0-teta, se cumple que todos los demás están en ese intervalo. De esta manera, entonces, dar esta definición de la función de verasimilitud, tenemos que si teta fuera mayor que el máximo de los X sub i, entonces esta verasimilitud valdría nulo. Y, en caso contrario, si el teta es menor o igual que el máximo de los X sub i, entonces va a valer 1 sobre teta a la N. Y, por lo tanto, el valor máximo se alcanza cuando teta es igual al máximo de los X sub i, es el máximo valor que puede tomar la función n. Y, por lo tanto, este es el estimador máximo de los X. De esta manera, entonces, si X1 es que X es una muestra en la misma forma de verasimilitud, el estimador de máxima de los X sub i va a ser el máximo de las variables aleatórias de X1 hasta X1. Para la mayoría de las instrucciones de probabilidades usuales, el estimador de máxima de los X sub i se define de forma única y se calcula explícitamente. Este estimador tiene muchas ventajas teóricas. Bajo la hipótesis que oculta en numerosos modelos habituales, se demuestra que este estimador es asintóticamente cesado y consistente. Se demuestra, además, que su varianza es minimal. Por lo tanto, el método máximo de los X sub i es teóricamente el mejor de los métodos de estimación en el enfoque frecuentísimo. Cuando una determinación es pinta o imposible, hay que recurrir a una determinación numérica empleando el rolismo de optimización para encontrar el máximo posible el valor de este. Hemos incluido aquí un par de conceptos, sin cesado y consistente, en los que quisiera detenerme un poco. Estos conceptos son sesos y consistencia. Decimos que para una muestra aleatoria, que es una XN de una ley de sub teta, el estimador T sub n, que es función de X1, Txn, es un estimador incestrado de teta, y la esperanza del estimador es exactamente igual a teta. Decimos, entonces, que es asintóticamente incestrado, y cuando n tiende a infinito, T de X1 es Txn, su esperanza tiende a teta. Por otra parte, si se cumple que el estimador T sub n, cuando n tiende a infinito, tiende en probabilidad a teta, entonces decimos que T sub n es un estimador consistente. Son dos conceptos, entonces, que tienen relación con cómo, a medida que aumenta el estimador de la muestra, me acerco, cierto, en un caso de esperanza, en otro caso de probabilidad, al verdadero parámetro de la distribución de los datos. Vamos ahora a algunos ejemplos del estimador de máxima de la similitud, en el caso de algunas leyes de la similitud de la probabilidad conocida. En primer lugar, para hacer el cálculo, cierto, utilizaremos el cálculo habitual, lo que significa, para encontrar el máximo de la similitud, los parámetros máximos de la similitud, necesitamos derivar la función de la similitud e igualar a cero para encontrar el máximo y luego tomar la segunda derivada y determinar, cierto, para determinar que efectivamente es un máximo. Este cálculo, como se trata de, la verosimilitud en general es un producto de probabilidades, o densidades de probabilidad, tomar la derivada puede ser bastante complejo, lo podemos simplificar considerando, en lugar de la verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud. Puesto que el logaritmo es una función creciente, entonces al maximizar el logaritmo, es equivalente a maximizar la función de la verosimilitud original. Y pasamos entonces de una función producto, o sea, un producto de densidades o de probabilidades, a una sumatoria, por lo tanto más fácilmente derivada. Veamos el caso de la distribución Bernoulli. En este caso tenemos valores, posibles valores 0 y 1, una muestra, cierto, de tamaño n, y el parámetro desconocido es p. La verosimilitud queda cesada como p, elevado a la sumatoria de los x y y, factor de 1 menos p, elevado a n en la sumatoria de los x y. Tomando logaritmo, nos queda la sumatoria de los x y log de 1 menos p, derivamos y nos queda la sumatoria de los x y y por 1 sobre p, menos n menos la sumatoria de los x y por 1 sobre 1 menos p. Igualamos a 0 la derivada y nos queda como candidato de parámetro máximo de los x y y y la sumatoria de los x y y sobre n. Veamos ahora si este parámetro lo es. Para eso tomamos la segunda derivada, que resulta ser negativa. Por lo tanto, efectivamente, nuestro p de gorro es un estimador máximo de los x y y para el caso de la ley Bernoulli, que no es otro de la media empírica. Como ejercicio, les propongo que realicen el mismo desarrollo para el caso de la binomial, con parámetros para el parámetro p, con parámetro n mayúscula conocido. Vamos a un ejemplo ahora de la distribución continua. La distribución exponencial. En este caso, el parámetro desconocido es lambda y entonces la verosimilitud se escribe en función de la función densidad de la distribución exponencial, que sería el producto de igual 1 a n de lambda por e elevado a 1 lambda x y. Este producto se transforma, ¿cierto?, en la exponencial en una sumatoria. Nos queda lambda a la n por e elevado a menos lambda a la sumatoria de los x y y. Al tomar logaritmo, nos queda n lambda menos lambda a la sumatoria de los x y y. Derivamos y nos queda n por 1 sobre lambda menos la suma de los x y y. Igualando a 0, despejamos el valor de lambda, cantidad a más suma de los x y y sería n dividido por la sumatoria de los x y y. Veamos si efectivamente lo es. Para ello tomamos la segunda derivada respecto a lambda de la verosimilitud y como podemos ver ahí en la siguiente diapositiva, esto resulta ser menos n lambda cuadrado, que es siempre negativo, por lo tanto efectivamente el lambda gorro calculado es el máximo de los x. Y corresponde, ¿cierto?, efectivamente al inverso de la medida empírica, lo cual es coherente con el hecho de que el parámetro lambda en la distribución exponencial es el inverso de la esperanza. Vamos ahora al caso más utilizado de todos entre las distribuciones de probabilidad, ¿cierto?, la distribución normal o gaussiana. En este caso tenemos un parámetro multidimensional, la media mu, ¿cierto?, y la varianza sigma cuadrado. Para no confundirnos en el proceso de derivación, vamos a reemplazar sigma cuadrado por la letra b como parámetro de la varianza. Entonces nuestra verosimilitud queda escrita como ese producto, ¿cierto?, de igual 1 a n, la función de densidad de la distribución normal. El término que no depende de los subis, ¿cierto?, pasa, sale fuera del producto elevado a n y los demás todos, el equipo está parte del argumento de la exponencial, por lo tanto el producto de las exponenciales se transforma en la exponencial de la suma. Tomando logaritmos, nos quedan menos n de la varianza dividido por 2, menos n de la varianza dividido por 2, menos 1 partido por 2, que es la suma de la suma de la X y menos mu. Derigamos esta expresión respecto a mu, respecto a B, y la igualamos a 0, con lo cual nos queda un parámetro cierto, candidato a máximo de los simul para mu, la sumatoria de los X sobre n, y para B, la sumatoria de los X de los mu borro al cuadrado dividido por n. En la fase siguiente, como son dos parámetros, lo que vamos a construir es una matriz, la matriz de las segundas derivadas, ¿cierto?, la derivada segunda derivada respecto a mu, la derivada cruzada y la derivada respecto a B. Estas son las expresiones con que quedan estas derivadas, pero además al evaluarlas en los puntos, en los posibles estimadores, resulta que nos queda una matriz de siana, ¿cierto?, que definía cuyos valores puros son negativos, por lo tanto, efectivamente, se trata de un punto máximo. De este modo, entonces, para una distribución normal, los estimadores máximos de los similes, para mu es la media empírica, y para B es la varianza empírica de la muestra. Gracias.